Hola Clipetes, hoy tengo en la mesa del Clipset Lab un dispositivo la mar de curioso y de hecho ni siquiera es la primera generación, es ya la tercera la tercera de un tablet que quiso ser ordenador pero que realmente es un ordenador que quiere ser tablet el Microsoft Surface Pro 3 y a que ha venido todo este trabalenguas del principio para aclarar un punto muy importante porque aunque desde Microsoft dicen que es una tableta que sustituye a tu ordenador realmente es un ordenador pero un ordenador en mayúsculas es decir con todas las características de un ordenador y con el precio de un ordenador pero lo que más llama la atención de este ordenador es que realmente tiene un aspecto completamente de tablet vamos que cualquiera que lo vea así sin mirar mucho más pensaría que es una tableta sobre todo teniendo en cuenta que Microsoft también tiene sus Surface tabletas y que tienen un aspecto muy muy parecido más delgadito tal pero bueno si los viésemos así de lejos podían parecer los mismos en este caso lo que tenemos es un dispositivo de 12 pulgadas de pantalla y una resolución de 2160 x 1440 píxeles de tecnología ClearType la verdad es que la pantalla está muy bien es muy colorida y responde muy muy fluidamente a nuestro movimiento y como es posible que sin tocarlo sin manos ahora mismo este sujeto pues porque tiene esta peana que por cierto no es la primera vez que la incluye porque en los anteriores modelos ya lo tenía pero en esta ocasión tiene más posiciones para poder colocarlo donde mejor nos convenga vamos en cualquier sitio así a lo mejor ya sería un poquito qué pasa si levantamos la patita pues que dejamos al descubierto la ranura para tarjetas micro SD que nos va a servir para poder pues leer estas tarjetas y si queremos si lo necesitamos aumentar el almacenamiento aunque en este caso sería más para leer la información que para poder grabar en ella porque tenemos 256 gigas de almacenamiento también existe la versión de 64 de 128 y de 512 gigas esta memoria es memoria flash y ojo que hay que tener en cuenta que el sistema operativo ocupa bastante o sea que en el caso por ejemplo de 256 gigas realmente nos quedaría libre para el usuario 211 esto por supuesto hay que tenerlo en cuenta a la hora de la compra cámara por detrás cámara por delante que por cierto es una cámara con una ligera inclinación para que podamos realizar videoconferencias en una posición pues digamos inclinada del dispositivo porque si no no nos estaríamos viendo bien o por lo menos no nos estaría viendo bien la persona con la que estamos hablando si miramos a este lateral tenemos el conector de recarga del dispositivo que tenemos aquí que es un conector propietario y que además es magnético muy cómodo para poder cargarlo aquí tenemos un puerto USB y aquí tenemos un puerto mini display port donde podremos poner un cable HDMI que iría con este adaptador que es mini display port HDMI por este lado lo colocaríamos así y así o al revés que es que no veo nada así y por aquí iría el cable HDMI que podríamos sacar a una pantalla externa y así podemos tener dos pantallas e incluso utilizar sólo una pantalla más grande en esta parte de aquí arriba tenemos el botón de encendido apagado y bloqueo y como veis alrededor en todo el bordecito incluso en los laterales tenemos unas salidas de ventilación porque claro esto es un ordenador vale que no se calienta para nada como los ordenadores portátiles que ya todos conocemos pero obviamente necesita una refrigeración porque utiliza procesadores potentes es decir tan potentes que son los de cuarta generación de Intel i3, i5, i7 este concretamente es un Intel i5 cuenta con 8 GB de memoria RAM y además el almacenamiento que os comentaba antes 256 con lo cual no estamos hablando de una tableta no señores, esto es un PC y por aquí tenemos el control de volumen el conector de los auriculares mini jack y por cierto que no os lo he dicho cuenta con dos altavoces frontales estéreo, uno aquí y otro aquí aparte del botoncito que nos llevaría a la pantalla de Windows ya sabéis que una de las peculiaridades que tiene Windows 8.1 es que está pensado Windows 8 en general, está pensado para ser utilizado tanto en baterías táctiles como en pantallas no táctiles con lo cual aquí tenemos distintos gestos que podemos realizar para poder acceder a las distintas funciones y que mejor complemento para su faceta de tableta que un lápiz para surface como este lo veis tiene aquí para poder ponértelo en la chaqueta y menos mal que tiene para poner la chaqueta porque no tiene para poner en el tablet ay que no han puesto nada para ponerlo ahora os cuento como podéis sujetarlo y dos botoncitos esto es muy práctico mira, he abierto una aplicación en la que puedo elegir distintas cosas como veis al ser electromagnético es capaz de detectar el lápiz antes incluso de que yo lo apoye y además detecta la presión pero es que además surface es muy listillo y detecta cuando estamos apoyando la mano para poder dibujar cómodamente así como esto estoy utilizando ahora el modo cera y si me equivoco que me equivoco en todo el dibujo porque la verdad es que es una porquería pues lo que hago es apretar el otro botoncito para poder borrar lo que he dibujado uno para dibujar otro para borrar y también tenemos otro botón para otras funciones que es este de aquí arriba no solo podemos utilizar el lápiz para dibujar o diseñar sino que también podemos utilizarlo para firmar documentos como por ejemplo yo que voy a poner Carol y después podemos realizar distintas funciones como por ejemplo pues etiquetarlo e incluso como tiene reconocimiento de texto pasarlo a un texto mecanografiado no de mano claro a ver detallitos que se me han olvidado las dos cámaras son de 5 megapíxeles el puerto USB es 3.0 y cuando os hablaba también de recargarlo no se ha hablado de la autonomía prometen hasta 9 horas y la verdad es que con un uso más o menos normal en el que no estemos utilizando por ejemplo edición de vídeo o temas así la verdad es que aguanta bastante viendo series navegando por internet podría llegar perfectamente a las 9 horas con sus 12 pulgadas de pantalla está claro que este Surface Pro 3 está pensado eminentemente para tareas profesionales aunque luego por supuesto tiene la versatilidad de poder utilizarlo como tableta de ocio esto claramente si al final lo acabas utilizando de una manera muy muy intensiva hace que esta autonomía de 9 horas se vea reducida un poquito aunque si quedará suficiente para una jornada de trabajo que al final es para lo que lo queremos para reforzar esta parte profesional también existe un accesorio ojo accesorio que se vende aparte que es un teclado Juan por favor el teclado este teclado que no solo sirve para escribir es un teclado mecánico sino que también nos sirve para cubrir la pantalla del Surface Pro es decir que lo colocaríamos así de manera magnética se alimentaría mediante la batería del Surface y después como veis tiene distintas posiciones tiene una un poquito más inclinada que le resulta bastante más cómodo y tiene otra que es así estirada y si lo cerramos nos quedaría un dispositivo tal que así la funda con teclado cuesta 130 euros y está disponible en varios colores y por cierto las características de este Surface Pro 3 hacen que su precio sea de 1300 euros aunque está disponible desde los 800 así que este conjunto cuesta 1430 euros bueno no es muy barato pero como os decía olvidaos es que esto no es una tableta no digáis es que claro yo me compro un iPod me compro un Samsung y me sale mucho más barato ya pero es que no es lo mismo está en cian en rojo en violeta en azul y en este que es un color negro grisáceo por un lado tenemos el Surface Pro 3 con el lápiz por otro lado tenemos este accesorio que es el teclado que cuesta 130 euros y por último tenemos la docking station que hace que el Surface se convierta en un ordenador de sobremesa lo colocaríamos así empujamos un poquito y le añadimos el teclado además ampliaríamos la conectividad aquí tenemos un puerto USB 3.0 que se suma a este y a este es decir tres puertos USB 3.0 y dos puertos USB 2.0 aquí tenemos el conector mini jack para los auriculares aquí tenemos un puerto ethernet aquí tenemos la conexión mini display port y aquí tenemos el conector para poder cargarlo en la corriente eléctrica y además ir recargando también el Surface y en este otro lateral tenemos el puerto Kensington para poder asegurarlo una vez que ya tenemos esta docking lo que podemos hacer es colocar nuestro lapicero en este lateral ya que tiene aquí una parte magnética antes os comentaba que lo del lapicero era un poco complicado y es que el teclado incluye una pieza que es una pegatina que aquí no la tengo pero que nos serviría para colocarlo aquí en este lateral desde luego de toda la construcción y de todo el diseño esta es la peor solución por lo demás una construcción estupenda súper cómodo de utilizar rápido potente y eso sí un precio que podría ser un poquito elevado sobre todo si no lo vamos a utilizar como un equipo profesional en definitiva un equipo que nos ha encantado y al que esperamos que Windows 10 le dé el empujón definitivo así que por su potencia por su versatilidad y por su pantalla se ha ganado nuestro sello clipete y ya sabes que si quieres saber más sobre ordenadores o sobre cualquier otro gadget puedes visitarnos en Clipset la tecnología fácil y divertida hasta el siguiente videorama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!